El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Son como 15, 20 días de vacaciones, un día visitar a los abuelos, otro día ir al parque, ir a piscina, ir a cine, ir a cine, vacaciones recreativas. Por esos planes que usted está haciendo, asumo yo que también tiene vacaciones la otra semana. Bueno, yo no sé, si tenga vacaciones yo también, lo cierto es que uno tiene que programar sus vacaciones y las de sus hijos y ver qué hace. Los pueda o no los pueda acompañar, si los pueda acompañar, fabuloso. Si no, de todas maneras hay que programarles vacaciones a los hijos. Es verdad. Buenas tardes, bienvenidos. Es sin duda un hecho, estamos en época de vacaciones y andamos los padres medio un poco chiflados. Los que no somos de buen comienzo porque hay otro plus de este maravilloso programa que hoy, justo hoy, está celebrando sus 15 años y que se hizo toda la celebración hoy en el nuevo jardín infantil que entregaron. Buen comienzo no tiene vacaciones. Y no reciben niños que estén en vacaciones para... Buen comienzo sale a vacaciones el 20 de diciembre. El resto del año van derecho porque es un programa que piensa exactamente en eso, en que los papás tienen que trabajar y pues que a veces es imposible que nos coincidan esos periodos de vacaciones con ellos y entienden las necesidades de los padres de familia. Entonces van de largo, no tienen vacaciones. Los que no están en buen comienzo, sí, andamos con ellos buscando qué hacer, a dónde inscribirlos, algo que les aporte, que no estén todo el día pegados de los videojuegos, de las tablets, del televisor, de las caricaturas y de las series. Y a veces se nos vuelve un complique sabiendo, sabiendo, eso sí, y hoy lo vamos a confirmar, que la ciudad tiene una oferta gigante, buena, bonita y barata para que los niños la aprovechen y la disfruten. A veces el celular, internet, se queda solamente para compartir cadenas de oración, memes graciosos y cosas que pronto no aportan mucho, cuando es cuestión de tomarse unos minutos del tiempo y buscar en muchas instituciones de nuestra ciudad la programación que hay para vacaciones, que hay muchas, la oferta es muy amplia, además de muy buena calidad, en muchos casos gratuita y de fácil acceso para toda la familia. Entonces, informarnos, consultar un poco, ir más allá de todo lo que hay en la ciudad y hoy en Paso a Paso vamos a darles un poco de esa información. Tenemos tres invitados para que ustedes se programen en estas vacaciones. Igual, el teléfono está abierto, 268-6033, para que nos cuenten si ya tienen planeado ir a algún lugar, si tienen alguna sugerencia para estas vacaciones, un buen lugar, un plan, una obra de teatro, unas vacaciones recreativas, lo que quieran sugerir para la familia, está bienvenido en nuestra llamada, en nuestra línea 268-6033. ¿Sugerencia o...? Sí, sugerencia. Sí. Tengo un plan para mayores de 14, se llama la obra, o sea, ahorita, que no nos digamos mentiras. No nos digamos mentiras. La obra de Leo que cierra temporada esta semana, está desde mañana jueves y hasta el próximo sábado en la Casa Teatro El Poblado, para que vayan, no se la pierden, es la última oportunidad, cierra Leo esta temporada, jueves, viernes y sábado a las ocho de la noche, de ocho a nueve y media, diez más o menos, se va, dependiendo de las risas, a veces no dejan mucho continuar, porque son muchas, entonces se extiende un poco, pero todo sea por la causa, les garantizo dos horas de abdomen tonificado. Esa es una buena forma de hacer gimnasio. Total, es muy divertida, muy inteligente, muy completa, y pues hay que ir a apoyar a Leito, que tanto lo queremos, carajo. Hagan algo en estas vacaciones. Plan de vacaciones, mayores de 14, ahí quedan programados. Hoy nos vamos a concentrar en unos planes chéveres que hay en esta ciudad, hemos armado una oferta como diferente, para todos los gustos, para que se vayan agendando y programando, sobre todo con este clima tan delicioso, tan caluroso que está siendo en esta ciudad, a veces hay que ir a la playa, ¿cierto? Sí, ahí voy dando piezas. Hay que ir a la playa, así no a llamar. Así no a llamar, bien. Muy bien, invitados a llamar. Invitados a llamar, 268-6033, nos conectamos con este video para iniciar nuestro paso a paso. Y tomen nota de una... Porque además, muchas veces, claro, no hay opción, no hay quien los lleva, no hay quien los traiga, no hay quien los recoja, ni siquiera es porque sea costoso, porque sea barato, sino que de verdad coordinar los tiempos es muy difícil. Y las mamás comenzamos a sentirnos las peores mamás del mundo. No importa lo que hagamos, siempre seremos buenas mamás. Nadie ama a sus hijos como una madre sabe hacerlo, ni mamá que ama a sus hijos. Se busca todas las posibilidades a días y por haber para darles una buena vacación. Así es. Y si no se puede y tienen que estar en la casa, también habrá alternativas y juegos y libros y actividades para uno inventarse con ellos. Entonces, finalmente, todo lo que hacemos jamás le tienen malas intenciones. Siempre lo hacemos pensando en que ellos estén bien. Así que dejen de darse palo y hagamos hasta donde podemos. Hoy vamos a hablar eso sí de las vacaciones, porque hay una oferta, como ya les contábamos, rica en la ciudad, que a veces pasa desapercibida. Y justo por no abrir estos espacios para darla a conocer, se queda sin ser aprovechada, sin ser usada, sin ser divulgada. Y pues aquí estamos cumpliendo esa labor. Pues recibamos con bombos y platillos a nuestro primer experto hoy en Paso a Paso. Y digo con bombos y platillos, porque es que nuestro invitado es baterista, músico, ¿qué más? ¿Qué más? Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez, que además de ser músico, es el director del Teatro Pablo Tobón Uribe. Y es papá de muchos hijos artísticos de esta ciudad y sobre todo para estas vacaciones, ¿sí o no, Juan? Claro que sí, Leito. Bienvenido. Gracias por la invitación. Ya van entendiendo, porque decía yo que hay que ir a la playa, si no haya marco, decía Leo, el complemento. Hay que visitar el teatro, porque sí, muchos lo conocemos, aunque no lo conocemos, lo conocíamos, ¿cierto? Ha cambiado mucho el teatro últimamente. Estamos en plena renovación urbana, Moni y Leo y a todos los televidentes tienen que ir a ver cómo están quedando las obras de renovación urbana y paisajísticas. La vía que había antes ya al frente de Moni, los televidentes seguramente recordarán, había una vía, ya no está. Y la administración municipal nos construyó una plazoleta hermosísima. ¿Lo que era esa glorieta de Juan? Sí, ya es una nueva plazoleta, tiene que ir todos los televidentes. Ya es glow, porque Lirieta quedó hecho plazoleta. Ya es la plazoleta de las artes, la fuente, la bachue, es donde está esa escultura. ¿Se llama así? Plazoleta de las artes, qué bonito. Ah, sí, y la fuente es la de Bachue, que está ahí, la están interviniendo también, que está un poco subutilizada. Había, no sé, de pronto, Leo, recuerda, había un teatrino en la parte diagonal, un teatrino ahí en la playa, ya no existe, y nos están construyendo un teatro al aire libre en la parte trasera del teatro, que nos va a conectar con el Parque Simona Duque y el Museo Casa de la Memoria. Nos están haciendo una ciclovía que nos va a conectar con toda la red de ciclorutas de la ciudad, y nos están haciendo una renovación urbana muy especial con nuevas jardineras y con mucho espacio público para las familias de Medellín, que es este el propósito. Es decir, Juan Carlos, que ahí en el Pablotón queda la sala de teatro del Pablotón, el café teatro, el teatro que quedaría atrás, y la plazoleta, cuatro espacios ahí en esos espacios. Cuatro, más la ciclorruta y los demás de los alrededores. Y sobre todo, la ganancia más grande es todo ese espacio urbano que nos conecta ya con el centro, con la avenida oriental, un espacio también para las familias, sobre todo, para que caminen con más tranquilidad. Entonces, salir del teatro, lo que pasaba ahí no era ninguna dramatización, ¿cierto? Era complejo. No era ninguna obra de teatro, eran accidentes de verdad. No, y dificultades con habitantes en situación de calle, problemas con microtráfico, inseguridad, problemas de movilidad, disposición de basuras muy mal. Entonces, está muy bonito el centro, se está transformando, y un poco es decirle a los papás, a las mamás que nos están viendo, pues que conozcan además la oferta que tenemos para todos los días y las semanas en el teatro, y que se sientan cómodos de poder disfrutar de ese nuevo espacio tan maravilloso que queda hoy en el perímetro del teatro y en muchos lugares de todo ese correr de la playa. Tengo una obra para venderte. Ya tengo que representar, tengo que llamar a la playa. Estuve hace poco, estuve con su pinche Germán. En un programa que se llamó Martes al Teatro, el centro de la comedia, que ahora en vacaciones se transforma todo ese lugar y se llama Vacaciones en el Pablo. Tapo porque ya vamos a ir a eso de las vacaciones en el Pablo. De entrada, entonces, vale la pena solo ir, ¿cierto? Claro, porque van a haber una transformación. Los que hace rato no van al centro, van a ver que realmente cuando empezaron a decir, no, es que no puede entrar nadie, ese centro está horrible. Claro, las sobras, pero ahora van a ver realmente esa transformación tan maravillosa. Yo sí fui, yo sí fui hace poco. Que provoca caminar, Moni, y que provoca que los papás caminen con sus hijos, ¿cierto? Que reconozcan todos esos valores patrimoniales. No hay ninguna otra comuna en Medellín que tenga más oferta cultural que la Candelaria, que la comunidad. No existe otro lugar. De hecho, exacto. Todo el centro está bastante cambiado, hay sitios irreconocibles. Es maravilloso. Esto hizo parte de las obras de intervención del centro y de este proyecto gigante que hizo EPM con la alcaldía de Centro Parrilla, que se intervinieron todas las redes de alcantarillado y acueducto con una tecnología supertesa que no tuvieron que romper, pero aprovecharon para renovar espacios como por ejemplo el Pablo. Claro, todo ese perímetro es espectacular, es una ganancia para la ciudad y la invitación es esa, a la que la gente, los que no han vuelto vuelvan, los que tienen digamos un poco esa asociación mental de que es que no hay donde parquear o que no se puede ir en bicicleta, ya no es excusa, ya no hay excusa. Realmente hay una gran cantidad de espacio para la ciudad y lo que estamos convocando es que la gente asista al teatro, asista a las bibliotecas, a los museos, ¿cierto? A los otros teatros colegas de nosotros que realmente están en los de contenido de programación. Ahí está la página del teatro, www.teatropablotobon.com para que entren y consulten toda la programación que ya vamos a empezar a detallar, porque claro, como eso está tan bonito, eso no podía dejarse ahí nomás, y menos coincidiendo con las vacaciones y con este clima que está haciendo en la ciudad, entonces el teatro se inventó una cosa maravillosa que se llama vacaciones en el Pablo, de las que ya les vamos a hablar. ¿Por qué vamos a ir a la línea? Catalina está con nosotros en el 268-6033, mamá de Carla, Catalina, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, contentos de oírte, Cata, ¿qué edad tiene Carla? Ay, tiene cuatro mesesitos. Cuatro mesesitos, ¿ya programada para estas vacaciones? No, pues todavía no. Como que en uno con una vez cuatro meses está requete reprogramado ya. No, pero es que no me da ni tiempo, yo me mantengo encerrada con ella por lo pronto, no la puedo sacar, y si la saco, la saco es al solecito, andar, pero no a ocasiones. ¡Qué delicia de plan! Estoy esperando a que crezca para llevarla al Pablo Otobón Uribe. ¡Qué rico! Delicioso el plan. Sí, lo que pasa es que yo llamé porque yo quería felicitar al director del Pablo Otobón, porque es que yo paso por allá por el centro y veo unas cosas tan bonitas, veo música, veo que tejen, y yo estoy como obsesionada y con ganas de meterme a todo eso, y yo digo ahí está rico para la gente que vive en el centro, porque yo vivo en el estadio, y yo no veo que por acá, pues si hacen cosas como deportes y cosas, pero como esas actividades tan maravillosas que hacen por allá, no, no he visto por acá, entonces, ay, yo digo, ay, qué ricos esos espacios que se incluyen más en la ciudad, en los barrios, y yo no sé, pues el Pablo Otobón Uribe antes estaba como muerto, solo se hacían actividades y cosas así, y ahora han habido muchas actividades como que integran a toda la gente y a la población de allá del centro, y me parece algo maravilloso, entonces quería felicitar al director porque no lo conocía. Catalina. Entonces, estoy emocionada. Ay, Catalina, tan bonita. Gracias, muy querida. Qué bonita esta llamada. Muchas gracias. Felicitaciones por la labor, y ahora sí que va a quedar más maravillada cuando empecemos a detallar esto de vacaciones en el Pablo. Que quiero decir una cosa, Moni, antes de hablar con Juan Carlos, vea, si ustedes se meten a la página, se van a encontrar con esto, que incluso la imprimí, y me llamó mucho la atención porque es muy colorida, muy atractiva, incluso para los niños. Esto llega, lo imprime uno, lo pega, no sé, detrás de la puerta, desde la nevera, donde lo quieran poner, donde les quede fácil, y ahí van a tener la posibilidad de mirar toda la programación, que aquí, lo que pasa es que me está sacando y tinta la impresora, por una vez muy clara. Pero, 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 está muy bonita, muy atractiva. Hablemos, hablemos. No nos digamos mentiras, no nos digamos mentiras. Me suena, me suena. Muy bien, ¿qué es esto de vacaciones en el Pablo, cómo nació y qué hay? Es una apuesta, básicamente, por unir a las familias de la ciudad, por unir las familias en torno a la agenda cultural. El año pasado la hicimos un poco más corta, pero en esa semana de octubre, más como con formación artística, tuvimos zancos, grafiti. Ensayando, ¿no? Sí, como haciendo más formación. Pero este año dijimos, no, nos vamos a volcar a programar. Con toda. Con contenidos, más allá, vamos a bajarle el tema de formación y vamos a hacer más que todo contenido, actividades, y tenemos más de 50 actividades, Mónica, para toda la familia y Leo. Tenemos mimo, circo, clown, payasos, tenemos bailes de salón, danza urbana, folclor, tenemos pop, jazz, rock, todo muy enfocado, lógicamente, abierto a nivel familiar, pero muchos contenidos asociados a contenidos infantiles. Por ejemplo, les voy a contar que tuvimos anteayer, y ayer también tuvimos, por ejemplo, tuvimos a los titiritrastos, tuvimos a Alibombo, que vino de gira de Sudáfrica. Tuvimos también Infinitos Cru, que son de la Comuna 13. Tuvimos el colectivo teatral Infusión, con una obra espectacular que se llama Pura Carreta. Tuvimos al Balcón de los Artistas, que son unos destacados bailarines de nuestra ciudad. Entonces, así nos vamos hasta el 30 de junio, para los papás. La programación está más enfocada en ir, pues claro, en familia, pero también los niños, en ir a ver, o en ir a participar, o en ir a hacer, o en ir a aprender. Algunos de los artistas logran interactuar. Por ejemplo, me emocionó mucho ver a Alibombo con su set de instrumentación y percusión, invitando a los niños a participar. Convirtieron casi que el taller, el concierto en un taller. Y he empezado a ver también como algunas compañías están logrando integrar a los niños y a las mamás en el desarrollo del espectáculo. Es una cosa bien interesante que pasa. La gente puede ver toda la parrilla, toda la sala de programación en www.teatropablotodon.com, en las redes de Facebook, de Twitter, Instagram, que es arroba teatropablot. Y lo más importante que queremos destacar también, leo lo siguiente, estamos programando generalmente desde las cuatro y media de la tarde. ¿Por qué? Para que ustedes, los papás que están ahí pegados del televisor, logren de pronto pedir permiso para salir más temprano del trabajo, o hacer el esfuerzo para venirse más temprano, desplazarse hasta el centro, y empezamos más o menos de cuatro y media a ocho y media con contenidos. Claro, uno logra planear el día, pues o entra más temprano, o sigue derecho a la hora del almuerzo para poder salir a estar con los hijos. Esa era una de las cosas que yo quería destacar. Durante todos los días está la programación a partir de las cuatro de la tarde, hasta la de las nueve de la noche, y cada día hay como cuatro eventos distintos, o cuatro artistas diferentes. Hoy, por ejemplo, me llama la atención que me parece una cosa chévere, y es festi-tango. Es una oportunidad también como para juntar dos generaciones, para que los papás, los abuelos, le cuenten a los hijos también de otra música, que pronto muchos niños de esta generación jamás han oído un tango, a menos de que los pongan en reggaetón, pues, y difícil. Es una forma también de convocar a la familia y unirla alrededor de un género musical. Sí, hoy y mañana llegamos a ese acuerdo con las directivas del festival de tango, un poco permitir hacerlo mucho más pedagógico, están sacando los bailarines a la calle. Claro, porque además, hagamos el paréntesis, estamos en pleno festival de tango en Medellín. Claro. La programación está... Y lo insertamos en las vacaciones en el Pablo, entonces también están dando los niños, los papás, estamos poniendo música afuera, tenemos una feria gastronómica también, Leo, afuera, con microempresarios de la ciudad apoyando a los que están vendiendo comida. Todo ocurre en la plazoleta. En la gran plazoleta de las artes nos cabe todo, tenemos condiciones de seguridad con ambulancia, con paramédicos, tenemos un dispositivo logístico de seguridad que permita, porque algunos papás dirán, pero es que están en obra, hay obreros, hay varillas, hay volquetas. No, tenemos todo bien señalizado con la empresa de desarrollo urbano, tenemos todas las garantías de seguridad para que los niños puedan caminar tranquilos. ¿Eso es con boleta? No, porque casi todos los eventos son en espacio público, afuera. Ayer, por ejemplo, llenamos, tuvimos la sala llena con los pantolocos que hacen clown, que son espectaculares, venían directamente de su gira de Perú. Y muchos contenidos son en sala algunos, pero la mayoría están en la calle, en el espacio público, un poco ambientando y dando la bienvenida a esas obras de renovación que hablan de una transformación muy bella. O sea, ya el centro es otro. A nosotros va a tocar otra faceta y otro momento en la vida de la ciudad con un centro muy renovado, muy diferente. O sea, yo invito realmente a los papás para que vayan y miren y van a ver lugares que realmente están respetando lógicamente muchos de los patrimonios que tenemos, pues van a ver que realmente se han transformado muchos lugares y están muy bellos, provocan caminar. Es verdad. Vamos a la línea. Paulina está con nosotros, mamá de Mariana. Paulina, bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Paulina, contentos. ¿Qué edad tiene Mariana? Tiene dos años. Dos años, perfecto. ¿Y planes para estas vacaciones, Paulina? Yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué ofertas hay para niñas de dos años? Perfecto. Muchas gracias. A la mamá, tienes que estar atenta. Nosotros programamos generalmente en los días de playa, que son los primeros fines de semana de cada mes, tenemos actividades para los niños en rangos de edades, de 0 a 4, de 4 a 8, de 10 a 12. También tenemos, a veces generamos también yoga, a veces también para los niños. Para los adultos que también tenemos ciclos de yoga permanentes y clases de baile. Y también tenemos algunas actividades de manualidades también enfocadas para estos niños también en rangos de edades, desde los 0 hasta los 4, desde los 4 hasta los 8. Y estamos ya pensando, lógicamente, en activar contenidos que permitan también que en ese rango de primera infancia podamos tener también artes escénicas dirigidas hacia ellos. Pues qué bonita toda esta programación, vale la pena, como lo dijimos desde el comienzo, ir a conocer este espacio de la ciudad que está bien bonito, es entrada libre, hay como lo estaba diciendo Juan Carlos, para todos los gustos y para todas las edades, y pues el clima está insuperable para que esto se haga al aire libre y podamos disfrutar de toda la programación en familia. Qué rico ir a ese plan, sentarnos en el suelo con los niños, lograr que disfruten de lo simple, la oferta gastronómica que ha de estar allá, deliciosa también, en plenas vacaciones que se vale, se vale un poquito de permisos con el dulce y con demás, porque niños son niños. Muchísimas gracias Juan. Gracias Moni, a Leo, y bienvenidos, www.teatropablotón.com para que se agenden hasta el 30 de junio, más de 50 ventas. Yo ahorita le saco fotocopias a la de Leo, ni vaya a creer. La comparto, la comparto, porque está de verdad, muy completa, muy chévere. Bueno, Leo, recuérdeme la línea de teléfono y ustedes anótenla de una vez, porque sé que van a querer llamar a partir de este momento. Ya, 268-6033, ¿para qué? Es que resulta que tenemos pases dobles para asistir a una atracción nueva, única en la ciudad, que ha creado el parque comercial El Tesoro, se llama el Escape Room. Estas salas de escape, que es lo que traduce realmente el nombre en español, son muy famosas en Europa, esta ha sido diseñada para niños mayores de 10 años y trabaja una cantidad de valores. Trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, carrera contra el tiempo, manejo de mil habilidades y cualidades, motricidad, agilidad mental, de todo. Esto está planeado como una serie de salas de las que deben escapar en un tiempo límite. Distintas estaciones. Trabajan en equipo o no salen de allá. Esto está, la verdad, la locura. Y pues, para que se antojen más, vamos a ver este video y comiencen a llamar, porque inscríbanse, que tenemos pases dobles, al final los entregamos para que vayan en estas vacaciones, al Parque Comercial El Tesoro y conozcamos todos, yo aún no he ido, tengo pendiente para la próxima semana ir a este centro de Escape Room. Nos pegamos la escapadita, niños mayores de 10 años, eso sí es algo exigente, tanto física como mental y emocionalmente, porque uno se siente contra el tiempo, se ponen muchas cosas en juego, pero aquí está Parque Santo. Voy a llamar ya. Estás viendo Paso a Paso. Amalia y Cristóbal están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas, pero sobre todo, esos momentos divertidos, chéveres, esos recuerdos bonitos de estas vacaciones, los esperamos en nuestro Mamarazzi para que los compartan con nosotros. Seguimos hablando de programación para estas vacaciones y aquí viene nuestro siguiente invitado a otro experto a Paso a Paso. Pasamos de un baterista a un bajista, hoy estamos muy musicales, Don Juan Verdugo. Bienvenido Juan, ¿cómo va todo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bienvenido. Uno dice aquí, profesional de viaje, ¿cómo podría decir? De viaje y de vacaciones, hoy, además papá de Isabel y Camila, hay que saludar a Isabel y Camila, porque esa es la labor más bonita ahora. Las fantasías mías y también mis orgullos, esa muchacha. ¿Qué tiene en cuánto? Camila tiene 24 años ya, pero seguirá siendo mi niño. ¿Sí, ya puede ir a la escape room del tesoro? Sí, por favor. Especialmente en esa edad, sé que arman planes y parches de amigos para ir a escapar en esas salas de escape. Entonces, pues quería hacer el record de vis, porque ya que vimos el video y les conté de qué se trata, esto no hay en la ciudad. Es la primera vez que se hace un experimento, fue construido por un francés, pensado y desarrollado con base en desarrollar habilidades de todo tipo, cognitivas, emocionales, físicas. Entonces, pues vale la pena, tenemos pases dobles, marquen 268-6033 para que al final del programa podamos repartirlos. Hay llamadas. Hay llamadas. Vamos de una vez a responderla antes de hablar con Juan aquí, 268-6033, ¿con quién hablamos? Mi nombre es María Pilar Ramírez, llamo desde el barrio El Mirador en Bello. ¿Cómo estás María Pilar? Muy bien, feliz. A felicitarlos por el programa tan maravilloso. El complemento de uno ya como abuela para estas nuevas generaciones es buenísima. Lo que están promoviendo en este momento las vacaciones es buenísima. Ayer estuve en la Biblioteca Piloto, la nueva área de la Biblioteca Piloto, lindísima. Mejor dicho, se los recomiendo a las que les guste la lectura, enseñarle a los niños a que vayan. Los lugares que hay allá, mejor dicho, los espacios. No, no, no. María nos está chiviando. Sí, María. Así decimos nosotros los periodistas cuando alguien se nos adelanta con la información. Ese es nuestro próximo invitado, la Biblioteca Pública Piloto, que tiene también una programación deliciosa y encantadora, como ya usted lo está diciendo para los niños. Pero muchas gracias, porque el testimonio lo que va a hacer es reafirmar que aquí traemos gente y programación de calidad. Y que ya lo han probado, se han divertido, lo han pasado bien. Y muchas gracias. Me alegra mucho que nos llamen las abuelas, porque es que las abuelas siempre son un destino fijo en las vacaciones, no. No, en vacaciones son de arrecapa donde la abuela. Claro, porque es que ellos ya tienen vacación. Sí, no están trabajando, los abuelos tienen vacaciones, afortunados. Muy bien, nos vamos para Confama. Importantísima la labor que hacen las cajas de compensación. Muchos estamos asociados, tenemos por ley que estar asociados a una caja de compensación. Y pues como es casi que una obligación, desaprovechamos la oferta porque la desconocemos. La maravillosa oferta, además, porque son lugares que hoy están hechos para el asombro, para el aprendizaje, para el disfrute. Y te estoy hablando de parques, de sedes, de sedes alternas que hoy están ubicadas no solamente en el área metropolitana, sino en los municipios que nos circundan y algunos de ellos también en regiones. Ya nos estamos proyectando también en regiones con un crecimiento muy teso. También con unos equipos de programación gigantescos y una oferta también grandísima, muy parchada para toda la familia, para poblaciones en especial, que están preparando equipos. A ver, arranco. Uno, Claustro de San Ignacio, por vecindad, por ejemplo, con el Pablo Tobón, que acabamos de ver. Tenemos un trabajo muy tenaz también en el área de la Candelaria. Hacemos parte de un gran proyecto que se llama San Ignacio Distrito Cultural y el Claustro de San Ignacio de Loyola, donde quedó el antiguo colegio San Ignacio de Loyola. Luego vivían allí los padres de San Ignacio desde hace años, desde hace 10 años, con fama está ocupando ese lugar y ofertando allí no solamente sus cursos, sino talleres. Y hoy una amplísima programación cultural, una amplísima agenda cultural. Y lo que queremos es convertir eso en el principal centro cultural de la ciudad. Pero perdón, Juan, ahí sí hay programación artística y cultural, porque mucha gente tiene la referencia de que las oficinas del centro y del Claustro son más como administrativas. No, ahí también hay un parche para hacer. Lo que pasa es que allí existe también un sitio que denominamos como un centro de información, un gran centro de información de los servicios de Confama, donde tú puedes realizar todas tus transacciones y todos tus registros, te puedes inscribir allá a los cursos y obtener información de todo. Pero eso es programación permanente. El Claustro tiene programación permanente. Entonces, por ejemplo, en el Claustro hay unos parches maravillosos, un parche, por ejemplo, de viernes que se llama La Milonga del Claustro. La Milonga del Claustro, démosle el reconocimiento al Pablotón, porque estuvo asentada hace rato en el Pablotón y llegó de allá y está adoptada en el Claustro en Ignacio. Igual tenemos un programa maravilloso, un asocio con una cadena musical, una cadena de emisoras que se llama Latina, y tenemos un programa que se llama Ponte en Salsa, que todos los domingos tiene allí un programa en directo. Una bailoteca tremenda. Es una bailoteca maravillosa y es un lugar donde todo el mundo tiene acceso, que es para los pelados, para los más grandecitos, para los mojitos. Entonces, primera invitación, como entrar a la página, tal vez, a conocer toda la oferta que a veces pasa desapercibida. Si tienes la oportunidad de pasarte por una sede con fama, pues allí puedes reclamar la agenda. Es un librito bien parzado. ¿Qué hay para hacer? Pregunte, ¿qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? Pregunte por lo que no vea de más. Porque hoy reaparece también una oferta muy grande en todas las sedes de con fama, o en muchas de las sedes de con fama. Sedes que, digamos, estuvieron descansando un tiempo con su programación artística y su agenda cultural. Entonces, hoy, por ejemplo, esta semana pasada tuvimos unas tomas callejeras en Aranjuez, en Pedregal, con una programación maravillosa para toda la familia. Para los más pequeñitos, para los más grandes, para los jóvenes también, ¿cierto? Entonces, desde el área de cultura de la caja, que también es otra área programadora en asocio con el claustro, estamos llegando también a los antiguos auditorios de Confama, que hoy se lucen renovados. Dentro de poco, prepárense y nos van a tener que invitar por aquí para contarles de la reinauguración del auditorio antiguo, auditorio Alfonso Restrepo Moreno de Confama, San Ignacio, en el cuarto piso, que es un ícono para los artistas, muchos de los artistas... Ah, que yo tengo un recuerdo muy especial de ese auditorio. Ahí fue tal vez una de mis primeras presentaciones como trovador. ¿Cuándo hacían un programa que llamaba Cultura con Confama? Cultura Colombiana con Confama, que es un ícono, yo creo, para los artistas de la ciudad. Entonces, reinauguramos auditorio en el mes de agosto y nos van a tener que invitar para contarles que vamos a tener ahí. Yo no sé si me equivoco, pero a propósito de esta primera invitación, clases para los niños, ¿de cuánta vaina se le pueda uno ocurrir? De todo lo que tú quieras. Hay cursos maravillosos, pues cursos trimestrales, que tenemos que estar atentos porque ya se nos vienen las inscripciones a esos cursos. Pero adicionalmente tenemos una oferta, digamos, más liviana. Es una lástima porque ya las inscripciones a Super Vacaciones con Fama acaban de pasar, estamos full recorriendo Medellín. Ayer estuvieron los chicos de nosotros por aquí en Telemedellín, los chicos que están inscritos en Super Vacaciones a unas tarifas maravillosas, muy asequibles, obviamente fruto de la compensación, pues muy buenas tarifas. ¿Qué oferta hay para los niños en esos cursos trimestrales que están a punto de empezar inscripciones? Y sí, toca esperarlos luego los tres meses hasta que vuelvan a abrir, entonces vale la pena estar atentos. Una oferta amplísima desde culturales hasta cosas pues un poco más académicas, desde inglés, idiomas, cocina para niños, tecnología, fuera de todo lo demás, música, teatro, música, danza, deportes, ahora estamos en plena Copa con Fama, que también es una copa donde los chicos pueden participar, emulando pues como todo esto que está pasando de Copa América, entonces en paralelo a Copa América siempre desarrollamos esta copa con Fama y es una maravilla porque están también llenas nuestras canchas en los parques y me voy para otro sitio, sigo con el mapa de con Fama, entonces tenemos estos parques que están aquí cerca, los más tradicionales, Copacabana, La Estrella, Arbí, Río Negro, Guatapé, me quedo corto, me falta uno, Arbí, Río Negro, Guatapé, y La Estrella, y La Estrella, me falta Guatapé, Cochindial, ¿no ha sido Guatapé? No, no ha sido Guatapé, buenísimo. La Machera, allí hay una, la Coaventura que es un circuito maravilloso de un inflable que está en la represa, pues brincas de inflable en inflable, eso es un parque rico con los papás. ¿Qué pasa que hay en Arbí, que es con Arnés? La aventura. La también, la Coaventura con Fama. Sí, sí, aventura con Fama. Esa es buenísima y se puede hacer incluso con niños ya más grandecitos, tiene niveles, yo la hice con mis hijos, los cuatro, en el canopy, es un programa que puede hacer uno una hora y media, tal vez dos horas, haciendo ese recorrido y es buenísimo, buenísimo. Es absolutamente rico, en esos parques hoy pues también tenemos una programación amplia, por ejemplo, en Confama Copacabana nos está acompañando Casa Tomada, una corporación teatral de la ciudad con un producto desarrollado para Confama que se llama Cataplum. Cataplum es un viaje maravilloso que involucra música, teatro, danza y performance, unos personajes que están en un escenario y ponen en escena pues una historia muy divertida de unos de esos mismos personajes. Tutucán, Río Negro, por ejemplo, en este momento estamos pegaditos del Festival de Tango de la Ciudad también, entonces todos estos domingos, sábados y domingos, tenemos programas con parte de los mejores artistas que hacen parte de la vida tanguera de la ciudad y adicionalmente los habitantes de Tutucán tienen un especial musical que se llama Rinconcito Arrabalero, ellos allí cantan, bailan y actúan en un programa muy lindo, en una obra muy linda, también muy familiar, sin temor uno puede sentarse allí porque es para divertirse en familia. Rociaca es un personajazo, es la monja, todos ahí son muy lindos. Todos, todos son muy lindos, el profesor Tres Pelos, el notario y estamos haciendo con ellos un trabajo muy lindo de llevarle al público como toda la filosofía de Caja también, pues a través de toda esa actividad cultural y artística. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí cerca, en el Perpetuo Socorro, la Bodega con Fama. La Bodega con Fama es un lugar también para el asombro, donde semanalmente suceden encuentros con expertos en emprendimientos culturales y creativos. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos a las 6 y 30 de la tarde en la Bodega con Fama a Fernando Trueba, director de Cine Español, en un encuentro donde van a ir las personas que les gusta el cine, que tienen esa vocación, que hacen parte de las facultades aquí de comunicación, al encuentro con Fernando Trueba en un programa que hemos denominado, que hemos denominado, voy a tener que mirar, sí, saqué el pastel porque se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, lo perdí. Es que mucha información. El caso es que sí, hay demasiada programación y es para todas las edades, particularmente en esta época que los niños están en vacaciones, programación que permite que ambos disfruten del mismo cuento. Entonces, que mande a los hijos o que vaya usted por el otro lado, o esto es para usted y esto es para él, no, hay mucha que reúne a ambas generaciones. Mira, los programas de los martes y miércoles se llaman charlas perpetuas, esas charlas perpetuas son con expertos en temas de emprendimientos culturales y creativos y estamos dando como un montón de gente ahí la oportunidad de que se acerque a la actividad de emprendimiento. Y igualmente los sábados tenemos los sábados perpetuos, donde hay otras charlas también con personajes que vienen desde la creación y que permiten el encuentro con las personas para que conozcan más de cerca sus experiencias. Perfecto, pues muchas gracias, súper completa la oferta, un trabajo muy bonito el que hace con fama en todos los sentidos por abarcar, digamos, como diferentes áreas, diferentes intereses. Los parques, por supuesto, seguirán siendo lo más atractivo para nosotros los papás porque allí encuentra uno de todo, desde al que le gusta la piscina, al que le gusta saltar, como al que le gusta caminar o hablar con un árbol, eso hay de todo. En plan de día completo, en Arbí, en Arbí se puede hablar con un árbol. Por eso le he dicho. Muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias. Excelente programación, nos vamos a ir al corte con la frase, ya saben, el próximo invitado, está aquí la Biblioteca Pública Piloto. La frase nos dice, en unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día para hacerlo. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Matías y Salomé están en nuestro Mámaras y de Paso a Paso. Matías me hizo dar envidia ya de gafas, de piscina y todo. Tiene toda la actitud. No, ya, está programado, listo. Ojalá, muchos de ustedes, ojalá lo puedan hacer. Y para eso estamos hablando hoy, de programación en nuestra ciudad para estas vacaciones. 268-6033, recuerden que pueden llamar todavía para entregar los pases del tesoro. Vamos a ir a la línea, 268-6033 está con nosotros, Dora. Doria, Doria. Doria, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos de oírte. Programada ya para estas vacaciones. Más o menos, no tan programada, pero bueno. ¿Qué edades tienen David y Luciana? Luciana tiene 5 años y David tiene 15. Ah, bueno, ya hay que ampliar la oferta. David aplica para el escape room. Sí, también. Sí, puede hacer un plan con los amigos. Bueno, chévere está. Qué dicha. Lo que yo quisiera saber es respecto a las vacaciones, es que bueno, uno encuentra variedad de programación como para niños más pequeños y más que todo vacaciones recreativas hay en las escuelas, en colegios, ¿cierto? Pero para jóvenes no hay mucha programación, entonces todo el día ellos son pegados de los videojuegos y uno dice, bueno, no hay como cosas que los llamen como tanto la atención a ellos. Entonces, ¿qué recomendación tendrían para estos niños? Gloria, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Tiene papel y lápiz ahí? Si no, le voy a dar 30 segundos para que vuelva a buscar, porque creo que con nuestro próximo invitado vas a encontrar opciones para tu hijo de 15 y para todos los jóvenes de la ciudad. Y también con el primer invitado y con el segundo invitado que también tiene ofertas para jóvenes y claro, esa programación del Teatro Pablo Tobón que está pensada para toda la familia y no sé si estás afiliada a la caja de compensación de Confama, pero vale la pena que entres y mires entonces la oferta que hay, como estábamos hablando, para diferentes públicos y diferentes edades. Nos vamos de una vez con nuestro próximo experto. ¡Gracias! ¿Qué ha pasado con la biblioteca pública piloto que también se renovó? La biblioteca pública piloto se renovó, su sede central, desde el 20 de diciembre estamos con una programación para todas las edades. Nuestra programación va desde niños e incluye los bebés, porque tenemos bebeteca, en nuestra sala infantil hay bebeteca, por lo tanto es una posibilidad también de los bebés y tenemos franja horaria desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿En qué día? En toda la programación, de lunes a sábado tenemos programación. Vacaciones, con vacaciones tenemos muchas posibilidades, como tiene todo el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad, tenemos una horaria, una franja de literatura, de hora del cuento, de talleres, de promoción y animación a la lectura. Entonces todo esto es una oferta que, como ya nos lo dijo uno de nuestros usuarios, que ya estuvo visitando. Ayer no más, la tiene fresquita. Claro, ya nos dijeron que están muy contentos con el espacio. La franja, lo que gana realmente es nuestra sala infantil, la Pedrito Otero, que fue renovada y ajustada un poco a toda esta programación y a toda esta expectativa que ha tenido la biblioteca en su apertura. Yo estuve mirando, Carlos, ahí parte de la programación y me llamaba la atención varias cosas, que es el cubo de la lectura. El cubo de la lectura es una estrategia de promoción y animación a la lectura. Ahí hacemos la participación de la lectura en voz alta con animadores y promotores de lectura y participan los niños construyendo también sus estrategias de lectura. Es decir, cómo entienden lo que están leyendo, cómo crean desde donde están leyendo y cómo tienen la oportunidad de ver otras cosas desde lo que están leyendo, no solamente en el texto, sino en la imagen, en el sonido, en la ciudad. Porque un elemento importante es que la Biblioteca Pública Piloto está mirando sus colecciones generales, pero también sus colecciones patrimoniales. Entonces, estamos tratando de hacer con los niños que vean la ciudad que pasó hace 40 años, hace 50 años, que no es la ciudad que les tocó a ellos en este momento. Entonces, es una forma de entender también ese patrimonio cultural que tiene nuestra ciudad a través de la lectura y el espacio. ¿En qué horarios están programadas esas actividades? Tenemos franjas a las 10 de la mañana con horas del cuento. Esto incluye tanto nuestra sede central en Carlos Cerro Estrepo como nuestras cuatro filiales, dos de ellas en corregimientos y las que están en nuestros barrios también. ¿En qué corregimientos están? Tenemos San Antonio de Prado y San Cristóbal en el sector San Javier La Loma. Y tenemos en el barrio Florencia y en el barrio Campo Valdés, que son las cuatro filiales. ¿10 de la mañana? 10 de la mañana generalmente tenemos programación para niños y jóvenes en ese horario. Y a las 3 de la tarde volvemos a tener también franja en la tarde. Pero tenemos 3 y media, 4, 4 y media, ¿cierto? Porque hay varias programaciones. Tenemos obra del cuento, pero también tenemos talleres de lectura y literatura. Tenemos estrategias también con los jóvenes, con la comiteca. Tenemos sala audiovisual. Todos estos espacios tienen programación. Yo vi un taller que llama Dibujemos la figura humana. No sé si haya cupo para un adulto como yo que dibuja todavía con palitos y circulitos. Porque veo que hay figura humana. Ah, bueno, en julio va a haber un taller de arcilla. Así es. A mí me van a requerir ese modelo para la figura humana. Bueno, sí, que lo va a hacer a uno. Porque si va a posar así como en la valla, no nos digamos mentiras. Yo me inscribo al curso. Y hay una cosa que son expediciones sorprendentes. ¿En qué consiste esa expedición? Claro. Bueno, recordemos que la programación cultural y de lectura de nuestro plan municipal de lectura, escritura y oralidad, tiene como tema central las exposiciones. Y en ese orden, la biblioteca quiere hacer alegoría a ese asunto, al de cómo se hace una expedición, pero con una expedición o por la lectura, o una expedición por los escenarios que ha tenido el municipio en su arquitectura o el reconocimiento de las calles. Entonces, mirar cómo debemos ver lo que hay hoy y lo que había antes para recrear un poco en la comunidad que es el Medellín y cómo se ha transformado. Que es una apuesta muy importante en nuestra agenda de un puente entre tiempos, una biblioteca que está entre varios tiempos. ¿Qué pasó con esa sala infantil? ¿La Pedrito Botero es? La Pedrito Botero se transformó, primero era un espacio un poco cerrado, donde se concentraba la actividad de los niños. Y con la tendencia que tienen hoy las bibliotecas de ser espacios creativos, de espacios que confluye toda incluso la familia. Es que antes uno entraba a una biblioteca y eso era pues, no podía ni respirar. Y pues imagina uno para llevarse a los niños, no hacía más fuerza, eso era el peor plan. Pero pues ahora ha cambiado la concepción. Claro, es una cultura que hay que aprender porque la biblioteca está llamada a invitar a toda la familia. Y entonces en la familia caben los chicos, caben los jóvenes, caben los padres. Los padres pueden estar muy acondicionados un poco al silencio, pero en ese espacio también hay una necesidad latente hoy que es la conversación y el diálogo. Entonces la biblioteca es ese espacio donde todas esas interacciones se están dando y por eso no puede ser totalmente un espacio silencioso. La biblioteca ha pensado en eso y por eso habilitó el segundo piso con una vocación de ser un espacio un poco más tranquilo, más pausado, más para la lectura. Y el primer piso un espacio más de circulación, de mayores actividades. Incluso en este momento tenemos la oportunidad de estar en el mismo lugar cuatro o cinco exposiciones artísticas que tienen diferentes modelos de acercarse a ella, desde el sonido, desde la visualidad, desde la palpar también, porque es una forma también de acceder al conocimiento. ¿Hay actividades programadas exclusivamente por esta época de vacaciones o son las que venían estando y de manera continua se prolongan? Nuestra programación se mantiene todo el año, nosotros no tenemos un cierre y durante el periodo de vacaciones, particularmente en este, en octubre y en diciembre, lo que hacemos es que fortalecemos la programación. Por ejemplo, el de modelado, cierto, es un taller que es solamente para estas dos semanas, porque generalmente en la otra programación no se tiene. Y asimismo, por ejemplo, en el tema de música, en el tema artístico, también se van ofertando otras actividades que usualmente no se tienen en el desarrollo. Para ninguna de ellas hay que inscribirse, solo, como dicen ahora, caiga. Por la época generalmente tenemos espacio abierto, pero como siempre se nos llena la capacidad, preferimos mantener la inscripción. La inscripción es a través del sitio web de www.bibliotecapiloto.gov.co. Por ejemplo, Carlos, si yo quisiera ir, porque vi y me interesa esto, teatro de sombras chinas, que es este sábado 22 a las 4 y 30 de la tarde, ¿debería inscribirme en el sitio web? No, ese en particular es para que el que llegue, como dicen. Qué bonito es eso. Sí, teatro de sombras chinas. ¿En qué hora? 4 y 30 del sábado 22, 4 y 30 de la tarde. Y asimismo tenemos mucha otra programación también muy interesante. ¿Domingo si no hay servicio entonces? Los domingos no tenemos servicio en la biblioteca pública piloto, pero el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad sí tiene oferta los días domingos. No, me gusta mucho lo de la transformación de la biblioteca, porque lo que decía Moni, uno llegaba a una biblioteca y todo era silencio, ahora uno encuentra pantallas interactivas, los niños pueden dibujar en pantallas, hacer muchas cosas, ha cambiado mucho. Y el concepto de biblioteca también me parece que es necesario inculcárselo a nuestros hijos, que muchos de ellos no les tocó, uno hacía tareas en el colegio en la biblioteca. Es que estoy pensando en que antes uno llegaba a un estudio de televisión y también era puro silencio y aquí nos está haciendo así más ruido. Ah, es que estamos en vacaciones. Porque están en vacaciones allá buscando en la oficina de Pelota. Además del tour. Muy bien, bueno, la programación se consulta. En el sitio web siempre estamos montando la programación actualizada cada día, cada semana hacemos la oferta de toda la semana, al comienzo de la semana. Y bueno, esa es una invitación para todos a que nos visiten en la Biblioteca Pública Piloto, que desde el 20 de diciembre hemos abierto nuevamente los espacios ya renovados, con mucha oferta, como les acabo de mencionar. Carlos, ¿y todo con ingreso gratuito? Totalmente. Las bibliotecas públicas en el mundo son totalmente gratuitas. Carlos, una última pregunta. Ahora, por fortuna, hay mucho interés de parte de los padres en incentivar el gusto por la lectura desde edades tempranas, pero muchas veces no sabemos qué leerles. Nos quedamos como bloqueados. Ay, sí, qué rico, le damos un cuento. ¿Y qué les leo? Allá prestan como ese tipo de asesoría, sobre todo para temas puntuales del desarrollo. No sé, si murió un abuelito, ¿qué les leo? ¿Cómo me ayudan a hacer el duelo? ¿Cosas así? Moni, en todos los parques y particularmente nosotros tenemos promotores y animadores de lectura. Ellos también están acompañando a los padres de familia a contarles cómo hacemos animación de lectura, cómo hacemos aprestamiento a la lectura, cómo hacemos que la lectura se convierta en un vehículo para la comprensión de estos fenómenos. De que se me murió la mascota, cómo hago para aceptar al otro, de qué manera entiendo la diferencia entre mis abuelos y mis padres, qué otras cosas puedo atender cuando tengo, por ejemplo, un asunto político que se está desarrollando en una comunidad. También hay material de lectura ya para niños que permite hacer todo este acercamiento a los padres de familia. Pues vale la pena entonces entrar a la página web y consultar la programación de la Biblioteca Pública Piloto, de Confama y el Teatro Pablo Tobon Uribe. Y tenemos los seis ganadores para el Escape Room del Tesoro. ¿Seis ganadores? Números... Ah, no, los seis que ganaron. Sí. Que advertimos, aclaramos, deben ser mayores de 10 años. Ganadores. Número uno, Dorian Zapata, Liliana Quintero, Natalia... Ah, no, 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 no. Dorian. Dorian, Dorian. Liliana Quintero. Holguita, como íbamos de bien, nadie se estaba dando cuenta. Olga Cortés y María Clemencia Álvarez. Janet Incapié y María del Pilar Ramírez se van con los pases que deben reclamar en el Parque Comercial del Tesoro, en el Escape Room, con su número de cédula. Gracias por participar. Muchísimas gracias. Qué bonita labor la que hacen con esta biblioteca que se ha renovado en función de la familia. Gracias. Mori, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarea y por invitarnos a presentar esta propuesta alternativa para las vacaciones creativas. A ustedes, gracias por acompañarnos y ya saben para que se programen que hay mucha oferta, incluso mucha que no pudimos tener hoy acá, pero consulten que sí hay que hacer. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video.